...de carna credencial de su excelencia Héctor Antonio Nostri, como pacador, Héctor Unitario y Prejudicial de la República Argentina. Su excelencia Héctor Antonio Nostri, recibo de mano de vuestra excelencia la carta de retiro de su antecesor y la que lo acredita como embajador extraordinario y plenipotencial de la República Argentina ante el gobierno de la República del Paraguay. Queda desde este momento reconocido en su alta investidura, con todas las prerrogativas y privilegios que le otorga el cargo, pudiendo contar con la colaboración de mi gobierno para el desempeño de las altas funciones a que le han sido confiados. Embajador, realmente, para hablar de cómo vamos a poner el nombre, porque queremos...